¿Cómo les fue entonces la semana pasada? Me estaban contando ahí lo que vieron, que vieron un poco las oraciones imperativas. Vamos a hablar un poco qué es eso. Y en esta clase luego vamos a ver la técnica de esta semana. También vamos a empezar a ver algo que no hemos hecho en la clase, que son los vocabularios temáticos. Y si nos da tiempo, pues vamos a empezar con nuestro tema de gramática. Ah, y también vamos a empezar con los 50 verbos irregulares. Me contaba Miss Carmen que ustedes ya vieron entonces todos los verbos regulares. Entonces ahora vamos a empezar con los irregulares. Cada vez llevan más vocabulario, se van con más vocabulario. Entonces espero que ustedes puedan seguir practicando. Gracias, Miss Carmen. Ok, entonces vamos a empezar con un poco de refresh de lo que les había hablado Miss Carmen de las imperative sentences. Las imperative sentences, si ustedes no pudieron estar en la clase pasada, vayan, yo creo que ya es, si no estoy mal, ya está en la clase en Facebook para que puedan repasarlo. Eso es algo muy importante, lo que usamos muy seguido. Entonces lo tienen que dominar. Las imperative sentences son como dar órdenes, ¿verdad? En general se usa para dar órdenes, instrucciones o advertencias. Las frases imperativas se construyen de manera diferente a las afirmativas, porque no se utiliza un sujeto. Porque se supone que el sujeto es siempre you, ¿verdad? Y el verbo principal siempre va a ir en forma infinita. Y estos dos los vamos a hacer ya entrando en la temporada navideña, ¿verdad? Porque ya vemos en todos los lugares que ya está decorado, en la tele ya empiezan a salir las películas de Navidad. Algunos de ustedes ya pusieron su arbolito o se hacen nacimiento. Entonces nosotros también en la clase de inglés vamos a empezar a entrar en nuestra temporada navideña. Vamos a empezar con la técnica de la semana. La técnica de la semana, esta es una que les va a servir mucho, que tiene que ver con música. A la mayoría nos gusta la música, ¿verdad? De hecho yo no conozco a alguien que no le guste la música. Entonces vamos a aprender a utilizar las canciones en inglés como nuestro aliado para aprender, valga la redundancia, el inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No es simplemente de, sí podemos solo escuchar, pero yo les voy a dar unos tips para que las canciones en inglés les sean más fáciles a ustedes de poder adquirir conocimientos, tener más palabras, más vocabulario en nuestro léxico. Y sobre todo las canciones en inglés tienen algo que de hecho va a ser una clase que vamos a ver sobre expresiones idiomáticas. Cada lenguaje, cada idioma tiene sus propias expresiones idiomáticas que necesitamos aprenderlas porque si las traducimos literal muchas veces no van a tener sentido, ¿verdad? Es como aquí en Guatemala decir, por ejemplo, o alguien que sepa alguna expresión o dichos les decimos a veces acá, que si los traducimos literal como que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando alguien se muere decimos a veces un poco vulgarmente estiró la pata, pero no es que la persona haya estirado la pata nada más, sino que queremos decir que se murió. Esa es una expresión idiomática. Entonces, esas expresiones, las canciones en inglés las tienen mucho y las podemos aprender. Y sobre todo estas canciones, yo les voy a poner una aquí, va a ser una navideña, pero ustedes, aquí estoy viendo que algunos ya pusieron los que, los artistas que les gustan. Aquí está el profe Javier, hola profe, welcome. Hi, welcome, everyone. Welcome, dice aquí, Dennis, que sea de Nirvana, que sea de, otros dicen de Britney Spears, bueno, aquí de ABBA, cada quien va a buscar la canción que les guste, ¿ok? Eso es lo que tienen que buscar, que los motive a ustedes. Muchos en otras clases me han dicho, es que a mí me gustan las canciones en inglés, pero como no las entiendo, mejor ni las escucho. Entonces, se están perdiendo de un montón de música muy buena, muy bonita, por, por no querer escuchar inglés o porque simplemente no la entienden. Entonces, hoy vamos a ver una técnica que probablemente ya la mayoría lo conozca, pero, o si no, se van a dar cuenta que es súper, súper fácil el poder utilizar, el poder traducir estas canciones, ¿sí? Se van a dar cuenta que con un solo clic vamos a tener la canción traducida completamente al español. Me decían también otras personas que antes, cuando ellos querían tener la letra de una canción, tenían que ponerse en la radio y con el papel y estar escribiendo. Otros incluso con sus teléfonos, los de antes, cuando sonaba su canción, la grababan y esperaban que el DJ no hablara para poder tenerla ahí grabada en su celular y luego poder escribir la letra. Ahora la tecnología nos ayuda un montón y se van a dar cuenta que con un solo clic ustedes van a poder traducir la canción. Eso va a ser lo primero. Bueno, bueno, antes de eso, mejor dicho, vamos a aprender cómo podemos practicar nuestra gramática o lo que ya sabemos con esto. Ustedes van a buscar la canción, de hecho, esto va a ser una tarea que todos vamos a hacer después con la canción que ustedes quieran. La única condición era que sea que no sepan todavía lo que significa, mejor si es una canción que ustedes todavía no han traducido y que quieran saber. Entonces, van a buscar la letra en internet, donde quieran, y antes de darle traducir, ustedes van a intentar traducirla con lo que ustedes ya saben, ¿sí? Sin el traductor, sin diccionario, sin nada. Intenten ustedes leerla e ir escribiendo al lado qué es lo que significa, qué va diciendo la canción con lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ok, luego de esto ya la podemos traducir y ustedes se van a dar cuenta, va a ser como una autoevaluación para que vean cuánto van comprendiendo, ¿verdad? Y luego que ya la tienen traducida, la vamos a ir practicando palabra, frase por frase. Vamos a hacer este ejercicio ahora, pero ustedes en casa lo van a hacer con la canción que ustedes elijan. Frase por frase, si tienen duda de cómo se pronuncia una palabra, pues lo vamos a escuchar también en el traductor, en la opción de... De la bocinita para que podamos escuchar y la escuchamos las veces que sea necesario para que nosotros lo podamos pronunciar bien. Igual también podemos escuchar la canción, escuchar cómo el artista lo pronuncia y nosotros irlo pronunciando, repitiendo. Entonces, ¿con qué nos va a ayudar las canciones en inglés? Primero, lo que nos hemos dicho y creo que han de estar aburridos, la exposición al inglés. Entonces, exposición al inglés con todo lo que puedan. Y sí, las canciones entonces también valen. También nos va a ayudar a adquirir más conocimiento de léxico, más vocabulario. Van a haber palabras que ustedes no conocen, las van a conocer y estar repitiendo, se les va a quedar. Y vamos a practicar nuestra pronunciación, porque vamos a estar escuchando cómo lo repiten ellos. Y nosotros intentarlo cantar o intentarlo hablar, pues nos va a ayudar a nuestra pronunciación, ¿ok? Vamos a practicar nosotros con una canción que es muy popular en estas épocas. Entonces, les voy a mostrar desde que nos metemos al navegador. Yo voy a usar Google, pero ustedes pueden, solo déjame mostrarles la letra antes y después vamos a cantarla. El profe ya quiere cantarle, ¿no es? Ok. Ah, sí, porque de una vez les decimos que vamos a hacer karaoke hoy, ¿sí? ¿Me avisas, profe, cuando ya se vea? No, no, no. Van a poner la letra de la canción. La canción que vamos a practicar es la de Jingle the Rock. Creo que esta, la mayoría la hemos escuchado. Tal vez algunos no saben lo que decía y hoy lo vamos a ver. Así, a partir de ahora, cuando la sigan escuchando, pues ya van a saber. Podemos ponerla solo así, el nombre de su autor. Pero lo principal es que vamos a ponerle a la par del nombre de la canción, letra o lyrics, ¿ok? Lyrics es letras, ¿sí? Entonces, vamos a esperar a que... Ok, entonces, si se dieron cuenta, yo solo puse la letra, el nombre de la canción, Jingle the Rock lyrics, y mi primer resultado es entonces la letra, ¿ok? Y aquí, obviamente, como es una canción en inglés, está en inglés. Pero, ¿cómo le hacemos para traducirla? Antes de que ustedes le den a traducir, van a intentar hacer eso que yo les había dicho, de empezar a ustedes a traducirlo con lo que ustedes saben, con sus propios conocimientos. Entonces, eso les va a ayudar mucho. Luego, para confrontar lo que ustedes ya escribieron, con su verdadera traducción, aquí abajo, miren, dice, traducir al español. Entonces, obviamente, porque yo tengo configurado mi Google en español, pero me imagino que todos lo tenemos así. Ok, con un solo clic, entonces, ahí donde dice traducir al español, me va a poner debajo de cada... Arriba, mejor dicho, de cada una de las frases, la traducción. Así de fácil. Entonces, para que no digamos, es que es muy difícil, que no sé qué, no sé qué. No, es muy fácil, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a practicar frase por frase. Yo la repito una vez, el profe lo repite después. Y cuando ya lo tengamos, ya sintamos que podamos pronunciarlo bien, vamos a ir a cantarlo, ¿ok? Muy bien. Empecemos entonces. Empieza con Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells Swing and Jingle Bells Ring. Jingle Bells Swing and Jingle Bells Ring. Ok. Esto dice, los cascabeles se balancean y suenan los cascabeles, ¿ok? Jingle puede ser como cascabel o como tintineo, ¿verdad? Ese podría ser su traducción. Y Bell es campanas. Snowing and blowing up bushes of fun. Snowing and blowing up bushes of fun. Ok, dice, nevando y explotando, montones, ahí no lo tradujo bien, pero blushes es como montones de diversión. Now the jingle hop has begun. Now the jingle hop has begun. Ahora el salto del tintineo ha empezado. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells Chime in Jingle Bell Time. Jingle Bells Chime in Jingle Bell Time. El tintineo de las campanas Repican en el tiempo Del tintineo de las campanas Dancing and prancing In Jingle Bell Square Dancing and prancing In Jingle Bell Square Bailando y brincando En la calle del tintineo De las campanas In the frosty air In the frosty air Ok, recuerden que ustedes tienen que estar repitiendo ahí con el profe Javier Si no, cuando cantemos les va a costar In the frosty air What a bright time It's the right time What's the bright time It's the right time ¿Qué momento tan brillante es el momento adecuado? To rock the night away To rock the night away Para rockear toda la noche Jingle Bell Time is a swell time Jingle Bell Time is a swell time El tiempo del tintineo de las campanas es un buen momento To go giggling on a horse sleigh To go giggling on a horse sleigh Para ir deslizándome en un trineo de un caballo Giddy up, jingle horse Pick up your feet Giddy up, jingle horse Pick up your feet Caballo del tintineo vertiginoso Levanta tus pies Vamos a repetir esa una vez más Porque esa la dice un poco rápido Giddy up, jingle horse Pick up your feet Giddy up, jingle horse Pick up your feet Otra vez Giddy up, jingle horse Pick up your feet Giddy up, jingle horse Pick up your feet Excellent Jingle around the clock Jingle around the clock Tintineando todo el día Mix and mingle in the jingle feet Mix and mingle in the jungle Junkly feet Mezclar y mezclar en los pies bailantes That's the jingle bell rock That's the jingle bell rock Esta es el rock del tintineo De las campanas tintineantes Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in the jingle bell time Jingle bells chime in jingle bell time El replicar de las campanas El tintineo de las campanas En el tiempo del tintinear de las campanas Dancing and pressing in jingle bell square Dancing and pressing in jingle bell square Bailando y brincando En la calle del tintineo de las campanas In the frosty air In the frosty air En el aire helado What a bright time It's the right time What a bright time It's the right time ¿Qué momento tan brillante Es el momento adecuado? To rock the night away To rock the night away Para rockear toda la noche Jingle bell time is a swell time Jingle bell time is a swell time El tiempo del tintinear de las campanas Es un buen momento To go giggling in a one-horse sleigh To go giggling in a one-horse sleigh Ok, vamos a repetir otra vez To go giggling in a one-horse sleigh To go giggling in a one-horse sleigh Para ir deslizándome en un trineo de un caballo Sí, trineo de un caballo Giddy up, jingle horse Pick up your feet Giddy up, jingle horse Pick up your feet Caballo de tintineo vertiginoso Levanta tus pies Jingle around the clock Jingle around the clock Tintineando todo el día Mix and mingle in the jingly feet Mix and mingle in the jingly feet Mezclar y mezclar en los pies tintineantes That's the jingle bell That's the jingle bell Es el cascabel o es el tintineo de las campanas That's the jingle bell rock That's the jingle bell rock Es el rock del tintineo de las campanas Ok Muy bien, entonces ahora ya sabemos qué es lo que dice en español Vamos a repetirlo una vez más solo en inglés Para la pronunciación Si no practicaron en la primera Háganlo ahora Así Cuando lo pongamos en tipo Kara 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 Ok Ustedes ya lo pueden hacer mejor Ok Vamos pues Y vamos a intentar hacerlo ahora un poquito más rápido Ya lo hicimos lento La vez pasada Ahora vamos a hacer un poco más rápido Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bell swing Jingle bell swing and jingle bell swing Snowing and blowing up blushes of fun Snowing and blowing up blushes of fun Now the jingle hop has begun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Jingle bells chime in a jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time. what a bright time is the right time to rock the night away to rock the night away jingle bell time is a swell time jingle bell time is a swell time to go giggling in a one horse sleigh to go giggling in a one horse sleigh giddy up jingle horse pick up your feet jingle around the clock jingle around the clock mix and mingle in the jingled feet mix and mingle in the jingling feet that's the jingle bell rock that's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in jingle bell time Jingle bells chime in a jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square Dancing and prancing in a jingle bell square In the frosty air In the frosty air What a bright time is the right time. To rock the night away. Jingle bell time is a swell time. To go giggling in a one-horse sleigh. To go giggling in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingle feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí. Ya estamos listos para cantar. Recuerden que tienen su micrófono apagado. Así que pueden cantar todo lo que quieran. No importa si no cantan bien. Si se les sale gallitos. No importa. Pero lo importante es que sí cantemos. Intentemos pronunciarlo. No solo con la mente, sino también hablado. ¿Ok? Intentemos llevarle el ritmo a la canción. Ok? At the count of one, two, three. Let's do it. 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 ¡Gracias! 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 Ok, muy bien, entonces pónganse a pensar en cuántas palabras nuevas aprendieron con una sola canción y así imagínense cuántas canciones en inglés hay entonces ustedes busquen la que ustedes les llame más la atención la que ustedes siempre hayan querido saber qué dice y lo más importante que después ustedes la van a poder cantar verdad lo de la afinación eso sí no se los podemos prometer pero por lo menos van a poder cantarla y disfrutarla ok y esperamos entonces la próxima clase que ustedes nos digan cuál fue la canción que ustedes practicar ok muy bien y para no perder entonces el espíritu navideño que ya llevamos vamos a irnos con nuestros primeros vocabularios temáticos si ustedes estuvieron en el inglés básico con nosotros en la temporada pasada pues se recuerdan que hacían veíamos vocabularios de también temáticos verdad veía un tema y veíamos palabras cuál es la diferencia de estos que estos van a tener también aparte de palabras o frases que nos van a ayudar van a tener conversaciones y ejercicios para que podamos practicar vamos a ver por ejemplo algunas frases o conversaciones o palabras que nos pueden servir en el aeropuerto a the airport para cuando viajemos este me imagino que vamos a tener que actualizarlo porque ahora con la pandemia pues hay muchas cosas que hay que saber preguntar y responder verdad también vamos a aprender qué podemos decir o cómo podemos mantener una conversación en un restaurante ok entonces nuestro vocabulario temático va a ser about christmas frases frases útiles para navidad y por supuesto que tenemos que agregar feliz navidad va a ser merry christmas merry christmas merry christmas feliz año nuevo happy new year happy new year happy new year felices fiestas podemos decir season's greetings season's greetings season's greetings or happy holidays happy holidays happy holidays happy holidays paz en la tierra peace on earth peace on earth peace on earth noche buena que es la que aquí en guatemala se celebra el día navidad casi nadie lo celebra todos están durmiendo o de goma christmas eve christmas eve y va a ser entonces víspera ok noche vieja o la víspera de año nuevo new year's eve new year's eve papá noel santa claus san nicolás como le quieran decir puede ser father christmas father christmas father christmas este no mucho se usa sino que la mayoría le dicen santa claus santa claus santa claus a veces le dicen sant nicolas sant nicolas sant nicolas los reyes magos tree wise men tree wise men tree wise men belén o aquí le decimos el nacimiento o el pesebre nativity scene nativity is scene nativity scene calendario de adviento advent calendar advent calendar advent calendar advent calendar santo o sagrado holy 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 por eso le dicen holy night creo que hay una canción que se llama así la noche santa o la noche sagrada árbol de navidad christmas tree christmas tree christmas tree pongan ahí una reacción quien ya colocó su christmas tree lo están esperando todavía adornos a las decoraciones decorations 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 y también podemos decirle ornament 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 aquí ruby marroquín nos hacía el ejemplo de holy bible holy bible excellent ajá muy bien ramo o guirnalda grif 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 lo que usamos para decorar, ¿verdad? acebo es una planta ornamental holy 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 flor de pascua poinseria 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 espumillón aquí en guatemala decimos bricho ese que es de colorcito así que pica tinsel 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 muñeco de nieve snowman 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 copo de nieve snowflake 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 nevado snowy 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 bola de nieve snowball 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 y es margarita pero para qué nos enseña palabras de nieve si aquí en guatemala ni neva recuerden que nosotros les enseñamos el inglés también para acercarnos a otras culturas el chiste de esto es que ustedes ahora pueden sentarse a escuchar una película en inglés y por lo menos reconocer estas palabras ¿verdad? y la mayoría de películas en inglés pues se graban en países donde sí pasa esto campanas bells 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 tintinear jingle 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 algo muy importante la canción que cantamos anteriormente se llama jingle bells recuerdenlo ok si quieren apúntenlo villancico carol 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 tarjetas de navidad christmas cards christmas cards christmas cards regalos gifts gifts gift or presents 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 intercambio de regalos gift gift giving gift gift giving o a veces le dicen gift exchange gift exchange gift exchange juguete toy 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 panquete feast 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 oh this is a delicious one ponche de huevo eggnog 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 chimenea chimney 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 reno reindeer 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 trineo slate 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 muy bien esas son entonces las palabras vamos a antes de pasar a las conversaciones vamos a practicar con alguien rápido que quiera ayudarnos yo lo digo en español y esa persona en inglés you can raise your hand who wants to participate mate quien quiere participar con su micrófono kevin hi kevin hi miss okay are you ready kevin yes i'm ready feliz navidad happy new year feliz navidad merry christmas sorry ok feliz año nuevo ahora sí happy new year felices fiestas season ratings or happy holidays paz en la tierra peace on earth noche buena christmas eve noche vieja new year's eve papá noel father christmas or santa claus los reyes magos los tres reyes magos tree 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 wise 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 sorry veleno nacimiento pesebre navity zen calendario de adviento advent calendar santo sagrado holy árbol de navidad christmas tree adornos decoration o también ornaments ramo o guirnalda rick planta ornamental o acebo holy flor de pascua poinsettia 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 ok espumillón o bricho tinsel muñeco de nieve snowman copo de nieve snowflake nevado snowy bola de nieve snowball campanas bells tintinear jingle villancico carol tarjetas de navidad christmas cards regalos gifts or presents intercambio de regalos gift given juguete toy banquete fest feast feast ok ponche de huevo egg nut a veces le dicen ponche de leche también chimenea chimney reno reindeer trineo slate excelente thank you kevin muy bien entonces ahora vamos a practicar ya no solo con palabras o con frases vamos a irnos con una conversación ¿sí? ¿cuál es la situación? dice situation Jane and Lucy talks about shopping for Christmas gifts Jane y Lucy están hablando sobre comprar regalos de navidad entonces yo voy a ser Jane el profe va a ser Lucy ¿estás listo, profe? are you ready? yes, of course ok hi, Lucy are you free tomorrow? I need your company to buy a Christmas gift for my sister I'm not sure if I'm free tomorrow I will be helping my mom preparing the turkey what time do you plan to go shopping? around 10 a.m. can you go? yes I think I can what do you want to buy for your sister? I want to buy her a handbag a designer bag? no I can't afford a designer bag just a branded bag there's a sale at Marks and Spencer what if we got there? sounds like a good idea are you going to buy something too? no I just went three a week I just went there a week ago I bought a beautiful purse for my mom did you get a discount? yes 50% off wow can't wait to get there anyway I remember you said something about buying your nephew a toy car have you bought it? yes I have I bought it online at Toys R Us was it cheaper to buy it online? well it is easier to compare the prices there are many shopping apps and websites that offer price comparison yay ahí va entonces que decía acá hi Lucy are you free tomorrow I need your company to buy a Christmas gift for my sister hola Lucy estás libre mañana necesito tu compañía para ir a comprar un regalo de navidad para mi hermana I'm not sure if I'm free tomorrow I'll be helping my mom preparing the turkey what time do you plan to go shopping? no estoy segura si voy a estar libre mañana voy a estar ayudando a mi mamá a preparar el pavo a qué hora tienes planeado ir a comprar around 10 a.m can you go alrededor de las 10 a.m puedes ir yes I think I can what do you want to buy for your sister si creo que puedo que le quieres comprar a tu hermana I want to buy her a handbag quiero comprarle una bolsa a designer bag una bolsa de diseñador no I can't afford a designer bag just a branded bag no no puedo permitirme no puedo comprar una bolsa de diseñador solo una de marca there is a sale at Marks and Spencer what if we go there hay una hay ofertas en una tienda llamada Marks and Spencer y si vas allí sounds like a good idea are you going to buy something too suena como una buena idea vas a comprar algo también no I just went there a week ago I'll buy her beautiful purse for my mom no yo estuve allí una semana antes y compré un bolso también muy lindo para mi mamá did you get a discount tuviste un descuento yes 50% sí el 50% de descuento wow can't wait to get there anyway I remember you said something about buying your nephew a toy car have you bought it wow no puedo esperar para ir ahí de todos modos recuerdo que me dijiste algo sobre comprarle a tu sobrino un un carrito de juguete ¿lo has comprado? yes I have I bought it online at toys are us si ya lo compré online en la tienda llamada toys are us was it cheaper to buy it online fue más barato comprarlo online well it is easier to compare the prices there are many shopping apps and websites that offer price comparisons bueno fue más fácil comparar los precios hay muchas aplicaciones de compras y sitios web que ofrecen comparaciones de precios ok muy bien ya que saben que es lo que dice necesitamos a dos voluntarios yo voy a elegir a uno y el profe va a elegir a otro raise your hand who wants to participate me teacher ok entonces tenemos aquí a varios no se preocupen que hay otra conversación yo voy a elegir entonces aquí dice julio pero creo que es fabiola ¿verdad? hi fabiola mi cindy y ahora el profe va a elegir a otro cindy diocute cindy cindy albaiza ah again muy bien entonces fabiola va a ser jay yo me llamo cindy ah es que hay dos cindys sí ah bueno ¿cuál profe? yo soy cindy y ella es cindy ah sorry sorry yo como vi que cindy con d levantó la mano dije a ella a ver entonces que le dé a ella después vamos con otros hay más conversaciones don't worry entonces fabiola va a ser jane y cindy y cindy ¿verdad? Lucy Ian can you go yes I think I can what do you want to buy for your sister I want to buy her a handbag a designer bag no I can afford a designer bag just a branded bag there's a sale at Marks and Spencer what if we go there sounds sounds like a good idea are you going to buy something something too no I just went there a week ago I bought a beautiful purse for my mom did you get that discount yes 54 cents off wow can I wait to go there anyway I remember you say something about buying your nephew a two car have you bought have you bought have you bought it yes I have I bought it online at toy ruse was it cheaper to buy to buy online well it is easier to compare the price there are many shopping apps and websites that offer offer price comprising excellent girls amazing you did it great thank you okay let's go now with conversation number two this is the situation Patrick and Tui talks about attending a candlelight service on Christmas Eve okay I will be Patrick and teacher Javier will be Tui okay okay go hi Tui I'm going to attend a candlelight service at the local church do you want to come who else is going just Lucy Andrew and Bob what about Jane isn't she coming Jane and a couple of their college friends are responsible for the holding the service she's already at the church preparing for everything I see is she is she going to sing to yeah I heard she'll give a solo performance that's great I like her voice she's really talented what about the carols what songs will they will be sung I don't know maybe joy to the world or silent night when are when are you going by the way the service will start at 7pm can I pick you up at 6pm sure that's nice of you I never attend a car service before what should I wear just dress a smart casual do I need to bring a candle no you don't need to bring your own candle candles are handed out as we arrive ok que dice acá las situaciones que Patrick y Tui hablan sobre asistir a un servicio de velas de su iglesia en la víspera de navidad dice Patrick dice hola Tui voy a asistir al servicio de candelas en mi iglesia local quieres venir quien más va a ir solo Lucy Andrew y Bob que hay de Jane ella no va a venir Jane y un par de amigos de su universidad son responsables de llevar el servicio ella ya está en la iglesia preparando todo y ya veo y ella va a cantar también si ella va a dar una presentación sola o una como es que le dicen cuando cuando canta alguien solo pero tiene como solo solo a un solo va ser solista es muy bueno me gusta su voz ella es muy talentosa qué hay de los villancicos cuáles canciones van a cantar no lo sé tal vez alegría al mundo o noche de paz a qué hora vas a ir por cierto el servicio va a empezar a las 7 pm puedo recogerte a las 6 pm sí eso es muy amable de tu parte nunca asistí a un servicio de villancicos antes que debería vestir solo viste inteligentemente casual necesito llevar mi propia vela no no necesitas llevar tu propia candela las candelas se van a dar cuando lleguemos ok entonces yo elijo uno el profe elige otro vamos con daniel y con brandon ok daniel va a ser patrick y brandon va a ser tu hi guys hi tu jane jane and a couple of other college friends are responsible for holding service. She's already at the crunch preparing for everything. I see. Is she going to sing? Yeah. I heard she gave a solo program. That's great. I like her voice. She's really talented. What about the carols? What song will be sung? I don't know. Maybe Joy the World or Silent Night. When are you going by the way? The service will start at 7 p.m. and I can take you back. 6 p.m.? Sure. That's nice of you. I never attend a carol service before. What show I wear? Use their smart console. Do I need to bring a candle? No, you don't need to bring your own condo. Condos are out as we are able. Amazing, guys. Thank you. You did it great. Muy bien. Entonces, ahora vamos a irnos a nuestro break. Profe, te pasé ahí la asistencia. No sé si la lograste agarrar. Sí, ahí está. Ok, thank you. Recuerden entonces llenarla. Ahí va a estar la pregunta de esta clase. Pueden quedarse aquí o regresan a las 3 y 24, ¿ok? Solo queda decirles cuál va a ser la práctica de la otra semana, ¿ok? Just give me a second. Bueno, entonces vamos a apuntar 3 preguntas que ustedes van a responder en esta semana. Y en la próxima clase vamos a hacer Breakup Rooms, donde vamos a hablar sobre estas preguntas, ¿ok? Entonces, otra cosa que deben recordar es que cuando se inscribieron a este curso, pues este es un curso donde ustedes tenían que ponerse, se comprometieron a estar, ¿verdad? Nosotros sabemos que a veces en el trabajo, pues se cuesta un poco, pero sí no podemos darles como, no permiso, sino que no podemos darles como la excusa de que ustedes no puedan encender su micrófono porque están en el trabajo, porque cuando se metieron al curso sabían de que debían estar solo dos horas de toda la semana, solo dos horas, ¿ok? Entonces, todos vamos a participar, ¿ok? En la próxima clase vamos a practicar, también para que sea justo con las demás personas que sí hacen su tarea y quieren practicar, pero si la otra persona no practica, pues entonces no va a tener con quién interactuar, ¿verdad? Entonces, vamos a apuntar 3 preguntas que ustedes se van a responder en la siguiente clase. La primera es, how do you and your family celebrate Christmas? Otra vez, lo voy a repetir 3 veces. How do you and your family celebrate Christmas? Again, how do you and your family celebrate Christmas? That's the first one. The second one. Tell us about the best gift you have ever received. Again, tell us about the best gift you have received. One last time. Tell us about the best gift you have received. That's the number two. Now let's go with number three. If you don't celebrate Christmas, what do you do instead or what do you celebrate? This one is in case you don't celebrate Christmas. If you do celebrate Christmas, you can talk about anything else about that holiday. But if you don't celebrate Christmas, what do you celebrate instead or what do you do instead? ¿Ok? Dime, Dana. Buenas tardes. Estas preguntas se van a enviar al chat de WhatsApp. No, you will answer these questions in the next class. Ok, está bien. Thank you. You're welcome. Muy bien, entonces prepárenlas. Si se dan cuenta, son preguntas que dan para hablar mucho, dan para dar una conversación. Entonces, eso es lo que queremos lograr que es que pase en la próxima clase. Que tengamos una conversación de qué hacemos en esa fecha. Si celebramos o no celebramos Navidad, qué hacemos y todo eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a dejar por ahí el tema de Christmas. Vimos nuestro primer vocabulario temático y así vamos a ir viendo de otros temas. Ahora, vamos a ver los otros 50 verbos irregulares que nos corresponden a esta semana. ¿Ok? Me había contado, Miss Carmen, que ustedes ya terminaron los regular verbs. Ahora nos tocan los irregular verbs. Entonces vamos a hablar un poco de qué son los irregular verbs. Ya lo habíamos mencionado un poquito al principio, pero hoy vamos a hablarlo un poco más a fondo. ¿Ok? ¿Puedes ver el pantalla? Sí, ya se puede visualizar. Thank you. Ok, entonces un verbo irregular es un verbo que posee conjugaciones particulares o idiosincráticas. Según el tiempo o modo en el que sea conjugado. En inglés son aquellos cuyo pasado siempre y participio pasado no siguen ninguna regla. Esto lo vamos a subrayar, ¿verdad? No siguen ninguna regla, el pasado. Es muy importante intentar memorizar todas las formas del verbo infinitivo pasado y participio pasado. Pues recuerda que los verbos irregulares no siguen ningún patrón específico. Los más sencillos de memorizar son aquellos que tienen una forma única, que no cambian en ninguno de sus tiempos verbales. En otro caso similar encontrarás aquellos verbos que son tan iguales tanto en el infinitivo como en el participio pasado, cambiando solamente una vocal en la forma del pasado. Misma situación verás con aquellos donde el pasado y el participio pasado son iguales. No podemos dejar pasar aquellos verbos que, aunque se escriban y pronuncien diferente, solo cambia la letra en todas sus formas verbales. Si te fijas, las vocales siempre se repetirán en el mismo orden. I para el infinitivo, A para el pasado y U para el participio pasado. Como por ejemplo en begin. Entonces vamos a irlos viendo de esta forma. Vamos a encontrar en la primera columna el infinitivo, es decir, el verbo sin ninguna conjugación. Luego el pasado. Luego el pasado participio. Y vamos a empezar leyendo, pero está hasta el final, la traducción al español. Ya saben que ustedes deben ir repitiendo con el profe en voz alta. Con su micrófono apagado, pero en voz alta. Antes de empezar voy a resolver una duda que me han planteado en otros cursos de cuál es la diferencia del pasado y del pasado participio. ¿Cuál es el sentido de cada uno? Entonces, ¿y por qué en los irregulares sí tenemos esta columna extra y en el de los regulares no? En el de los regulares, si se acuerdan, solo era pasado, infinitivo, pasado y español, ¿verdad? Aquí tenemos otro tipo de pasado. En el regular lo que va a pasar es que estas dos es en la misma palabra. Utilizamos el mismo pasado para tanto expresar el pasado normal como el pasado participio, ¿verdad? Entonces, antes pongamos un ejemplo de verbo cerrar. Cerrar es un verbo regular, ¿verdad? Cerró, para decir cerró, decimos closer, que sería el pasado, el pasado normal, cerró. Cerrado, entonces sería el pasado participio en español. Y para eso en el regular utilizamos closer también. Podríamos decir que para cerró y cerrado, en un verbo regular utilizamos closer. Pero ahora veamos un ejemplo con un verbo irregular, que vamos a verlo en este listado. Por ejemplo, quebrar, broke. Entonces, quebró va a ser broke, en pasado, broke, quebró. Y quebrado, que sería el pasado participio, sería entonces broken. Ya no es el mismo. Por eso es que es irregular, ¿verdad? Porque necesitamos dos palabras diferentes. A veces es la misma palabra para todos, pero vamos a ver cuáles sí y cuáles no. Esa es la diferencia del pasado y el pasado participio. Porque aquí se agrega esa columna y en el regular no. Porque en el regular es la misma palabra para estos dos casos, ¿ok? Muy bien. Empecemos entonces con... Sufrir. Sufrir. Avide. 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 Pasado participio. Pasado participio. Avide. 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 Surgir. Arise. 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 Has. Arose. 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 Past participio. Arisen. 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 Despertar. Awake. 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 Awoke. 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 Awoken. Awoken. Este es el verbo más importante del idioma inglés, ¿verdad? Cero estar. Be. 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 Has. Was. 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 Has participado. Been. 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 Soportar. Bear. 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 ¿Cuál es? ¿Qué otra palabra podemos... ¿Qué también significa bear? A ver quién sabe. A ver qué tal está en su léxico. Ahí lo pueden escribir en el chat. La mayoría conocía bear para otro noun. Ahora saben que también es un verbo. ¿Quién sabe qué noun se utiliza para decir bear? La mayoría ha puesto oso. Y algunos cerveza. No, ese es beer. Bear es oso, ¿verdad? Pero también es el verbo de soportar. Pass. Boar. 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 Born. Past participle. Born. 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 Aquí tenemos que tener mucho ojo porque born también va a ser otro verbo que vamos a ver más adelante. Golpear. Beat. 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 El pasado es igual al infinitivo. Beat. 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 Past participle. Beat in. Beat in. Beat in. Convertirse. Become. 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 Has. Became. 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 Past participle is the same as infinitiv. Become. 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 Empezar. Begin. 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 Has. Begun. Begun. Begin. Begun. Has participle begun. Begin. Begin. Apostar. Este es de los casos más fácil, ¿verdad? Donde es la misma para los tres tiempos. Bet. 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 Past participle and pass is also bet. Torcer. Bend. 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 Past. Bent. Bent. And the past participle is also bent. Ofrecer. Bid. 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 The same one. Past and past participle, bid. Unir. Bend. 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 Past and past participle, bound. 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 Bite. 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 Beat. 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 Beaten. Beaten. Sangrar. Bleed. 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 Pass and past participle, bled. Bland. Bland. Soplar. Blow. 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 Blue. 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 Blown. 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 Romper. Break. 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 Broke. 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 Broken. Criar. Breed. 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 Past participle, breed. 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 Traer. Bring. 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 Past participle, brought. 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 Transmitir. Broadcast. 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 This is the same for the three tenses. Broadcast. Broadcast. Construir. Build. 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 Past and past participle, build. 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 Quemar. Born. 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 Past and past participle, born. 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 Explodar. Burst. 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 This is the same one for the past and past participle, burst. Comprar. Comprar. Buy. 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 Past. Past participle, bar. 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 Lanzar. Cast. 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 Past and past participle are also cast. Atrapar. Catch. Catch. Past and past participle, call. 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 Elegir. Choose. 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 Chose it. Chose it. Chose it. Chosen. 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 Aplaudir. Clap. 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 Past and past participle, clapped. 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 Agarrarse. Cling. 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 Past and past participle, clong. 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 Vestir. Cloth. 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 Past and past participle, clad. 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 Venir. Come. 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 Came. 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 Come. 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 Costar. This is the same one for the three tenses. Past. Cost. Cost. Gatear. Creep. 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 Past and past participle, crept. 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 Cortar. Caught. 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 And the same word for the three tenses. Repartir. Deal. 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 Pass and past participle, dealed. 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 Cavar. Dig. 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 Pass and past participle, dog. 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 Bussear. Dive. 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 Pass. Dove. 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 Past participle, dive-ed. Dive-ed. Dive. Hacer. Este es otro verbo muy importante, que lo usamos bastante. Do. 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 Did. 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 Done. 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 Dibujar. Draw. 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 Drew. Drew. Drown. 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 Soñar. Dream. 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 Past. The past participle, dreamed. 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 Beber. Drink. Drink. Drunk. 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 Muy bien. Entonces ya tenemos nuestras primeras cincuenta irregular verbs. Entonces estos no siguen ninguna regla. Tenemos que aprenderlos con la práctica. Así no necesariamente memorizándolo porque a veces es muy difícil o nos metimos a nosotros mismos diciendo me voy a poner a memorizar y casi nunca lo hacemos. Es mejor aprenderlo entonces con la práctica. Ok. Creo que ya no nos da tiempo de seguir con nuestro tema de, con nuestro tema de gramática, pero vamos a continuarlo la próxima semana, ¿sí? Perdón, profe, no había visto tu mensaje. ¿Necesitas hacerlo ahorita o ya lo hiciste? No, ya no. Claro. Ok. Ok. Muy bien. Entonces vamos a irnos con nuestra fotografía de la clase y la asistencia. El profe también le va a mandar otra vez la asistencia por si no lograron llenarla. Thank you. Sí, Katherine, tienen dos tareas. Ahí en lo que el profe nos toma la foto les voy a ir explicando cuáles son las dos tareas. La primera es que ustedes escuchen una canción y practiquen los tips que les dije, ¿verdad? Buscar la letra y ir traduciéndola luego que ustedes vean cuánto comprendieron y cuánto está correcto y cuánto no. Ya la traducen al español y luego ustedes la practican. Pueden buscar videos en YouTube así como hicimos el día de hoy. Y la segunda tarea es responder las preguntas de, creo que el profe las había enviado ahí, pero por si no las lograste copiar, es Y eso vamos a hablar la próxima semana. Muy bien, entonces ahora sí vamos a poner una big smile. Y nos indica ahí el fotógrafo. Ya las volví a colocar las preguntas por aquello de que. Ah, thank you teacher. Entonces ya no tienen excusa de que no las apuntaron. Ahí le pueden tomar un screenshot o copiarlas. Entonces a la cuenta de uno, dos y tres. Ok, muy bien, gracias a todos. Recuerden practicar lo que hemos visto. Vimos bastantes nuevas palabras, bastantes nuevas frases. Entonces traten ustedes de hacer oraciones con ellas, traten de apuntar las palabras nuevas que obtengan de la canción que ustedes elijan practicar. Y sobre todo, traten de responder las preguntas que se les pidió para que podamos tener una conversación y practicar la próxima semana. Ok, see you later, guys. Nos vemos la próxima semana. Have a good week. Bye. See you later. Bye. 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 Bye.